Está llegando también y se incorpora la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, vicepresidenta. Hoy arranca esa gran campaña patriota, antiimperialista, para denunciar ante el mundo las agresiones criminales del gobierno de Donald Trump. Ya lo decía el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se reciben de todas partes del mundo todo el apoyo internacional para el pueblo de Venezuela. Bueno, así es, una protesta mundial contra las políticas supremacistas, racistas, fascistas del gobierno de Donald Trump. En Venezuela se está librando la batalla histórica por la humanidad. Aquí está el pueblo venezolano, movilizado en todos los rincones del país, protestando contra el bloqueo criminal de Donald Trump, que pretende privar a Venezuela de su derecho sagrado al desarrollo, su derecho sagrado a tener una patria libre y su derecho sagrado a la paz. Aquí está el pueblo, lo estamos viendo con alegría, pero con firmeza, protestando contra Donald Trump. Bueno, estamos dando la batalla histórica. Es la batalla que heredamos de nuestros libertadores. Es la misma sangre que impulsó la liberación de la patria grande, está aquí en todo el territorio nacional. Vicepresidenta, importante, porque ahí tratan de engañar al pueblo, diciendo que estas sanciones todavía mantienen ese contexto, esa narrativa de que este bloqueo solamente va a afectar al alto mando de la revolución bolivariana. Pero es a todo un pueblo que puede empezar a sufrir más para poder acceder a sus medicinas, a sus alimentos. Frente a todo esto, qué decirle también a los que piensan distinto, porque es una acción de guerra que afectaría a los más de 30 millones de venezolanos. Así es. Bueno, el pueblo venezolano tiene que saber que una derecha extremista, terrorista, que busca desestabilizar al país, ha promovido este bloqueo criminal, sin distinguir. Incluso el pueblo opositor también se va a ver afectado. No solamente los chavistas, todo el pueblo de Venezuela. Por eso esto es un frente de batalla nacional, de conciencia nacional y de unión nacional. El señor Guaidó, que promueve, se burla, celebra el bloqueo criminal contra Venezuela. Bueno, aquí está la respuesta que le está dando. Quedará en soledad y pasará a lo banal de la historia, que es su único sitio en la historia. Mañana comienza, bueno, ya desde hoy comenzaron en todas las plazas de Bolívar la recolección de firmas. También como una forma de protesta y de denuncia ante el mundo. ¿Qué hacer cuando ya tengamos todo eso? Para decirle también a la Organización de Naciones Unidas que levante su voz, que defienda al pueblo venezolano que requiere sus derechos. Bueno, llevaremos millones y millones de firmas al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, para que las Naciones Unidas asuma el papel que le corresponde, que es defensa de la legalidad internacional, defensa de la Carta de las Naciones Unidas, del principio de autodeterminación, de no injerencia, de no agredir, como se está agrediendo a Venezuela. Así que a las Naciones Unidas también le tocará jugar un papel importante en esta batalla. Muchas gracias. Ahora la palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Otelcy Rodríguez, fiel defensora de lo que ha sido el derecho de la patria, la soberanía, también a nuestra independencia, ha llamado a esa gran unión nacional para continuar dando el ejemplo al mundo, el ejemplo de la sangre patriota, de la sangre libertadora, heredada de nuestros libertadores, quienes también defendieron y construyeron nuestra independencia. Hoy, en un momento histórico, cuando se inscribe una nueva página de la historia de Venezuela, también nos acompaña el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, ha llamado al presidente Nicolás Maduro a una gran unión nacional en defensa de la patria. Y usted lo decía, ministro, aparte, es también un gran movimiento cultural y político que debe darle el ejemplo al mundo de lo que es pararse en dignidad frente al más terrible enemigo del planeta. Mira, yo estoy leyendo en este momento un libro muy importante de Vladimir Acosta, llamado El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico sobre la sociedad estadounidense. Y la lectura de este libro nos ayuda a comprender lo incomprensible, que es la actitud arrogante, racista, supremacista, fundamentalista, segregacionista, que prevalece en la cúpula económica y política de los Estados Unidos. Y es lo que explica por qué están actuando contra Venezuela en la manera en que lo hacen y que se topen, consecuentemente, con una palabra que pareciera no tener significado en su diccionario, que es la dignidad. Ellos, cuando toman esas acciones, como las que el señor Trump ha tomado contra Venezuela, están desafiando la dignidad de todo un pueblo, no solamente de los chavistas y los bolivarianos, que ciertamente nos sentimos indignados cuando esto ocurre, sino de todo aquel que se sienta venezolano o venezolana. Porque un bloqueo total a un país es un acto criminal, es un acto de barbarie, que solamente se explica por un desprecio profundo por la condición humana de las personas afectadas por una medida de esa naturaleza. Y al ser despreciados, nosotros somos más bien desafiados en nuestra dignidad. Nosotros nos sentimos hoy profundamente identificados con la abrumadora mayoría del pueblo venezolano que lo que quiere es paz, trabajo, que quiere un planeta donde prevalezca el derecho internacional, el respeto en condición de igualdad de las naciones. Pero mientras haya un hegemón, una potencia que se crea todopoderosa, que además pretenda que los demás pueblos del mundo son inferiores, son una especie de razas inferiores, eso va a ser muy difícil. Y por eso se están topando nada más y nada menos que con los herederos de las glorias de nuestros libertadores. Esos imperialistas no están calculando que frente a ellos está nada más y nada menos que el pueblo de Bolívar, que el pueblo de Chávez, el pueblo de Apacuana, Guaycaipuro, José Leonardo Chirino. En fin, aquí está desafiada nuestra raíz histórica. Y culturalmente los venezolanos somos profundamente soberanistas, somos profundamente amantes de nuestra independencia. Y si algunos nacidos en Venezuela han decidido por arrastrarse, por convertirse en alfombra de poderes imperiales, los imperialistas no tienen por qué sacar la conclusión de que el resto de los venezolanos somos iguales a esas excepciones. No, yo estoy pensando enviarle de regalo al señor Guaidó un ejemplar del libro de Vladimir Acosta, a ver si se anima a leerlo y ver que incluso las etnias indígenas que en los Estados Unidos decidieron pactar ingenuamente con los colonos terminaron siendo exterminadas, igual que las otras etnias contra las cuales se aliaron. Así que detrás de los chavistas y de los bolivarianos vienen ellos. Al señor Guaidó le tienen exactamente el mismo desprecio, o peor que el que le tienen a los chavistas, porque además de considerarlo integrante de un pueblo inferior, en la mirada racista y segregacionista de la cúpula estadounidense, además le tienen el desprecio que le sienten a todos los que se le subordinan. Y por eso hay que mirar el catálogo de líderes, entre comillas, de procónsules que ellos han tenido en América Latina y que después de utilizarlos terminan como un condón lanzados en las cárceles. Miren a los expresidentes del Perú, de los últimos presidentes peruanos, cinco están presos y otro se suicidó. Los jefes de los gobiernos que se han arrastrado en el cartel de Lima terminan derrocados, terminan lanzados al estercolero de la historia por los propios imperialistas que en su momento les dieron palmaditas en la espalda. Así que mírense en ese espejo, es muy mal negocio para los proimperialistas aliarse con los yanquis, porque después de logrado su objetivo, vienen por ellos. Así que es momento más bien de unión de todos los venezolanos y venezolanas. Vamos a derrotar el bloqueo imperialista y vamos a resolver los problemas que tenemos entre nosotros, que bastante fibra tenemos para empinarnos por encima de las dificultades. No va a ser una potencia imperial la que decida el destino de los venezolanos, sino los venezolanos mismos. Muchas gracias al ministro para la cultura, Ernesto Villegas, quien llamaba a una gran unión nacional justamente para defender la patria y la soberanía. Y lo decía muy claramente, los aliados o quienes son utilizados por el imperio norteamericano, por el laboratorio del Pentágono, ya cuando no les sirven, también son desechados.